Vámonos, miren Estás seguro lo que vas a hacer, compadre Mi compadre, tocayo Rogelio Pues ya listo, compadre, se dio el día Ya llegó la novia, ya nada falta el registro civil Y ya en un ratito más Ya no es Rogelio, es don Rogelio Está bueno, oiga, pues sire El muchacho ya se casa Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda de la goemia Pues acá ya llegó la novia Rosy, ¿verdad? Dile qué bueno, ¿y con quién viene? Con su mamá ¿Ustedes son de aquí? De la ventana ¿De la ventana? ¿Ahorita vienen de la ventana? Sí ¿Y viene a quedar acá? Eh, qué buena, qué bueno Pues aquí vienen ellos ya Lo que vienen haciendo desde la ventana Viene la señora, ¿cómo se llama usted? Eugenia Pérez, vecino Dile, pues ya vino a entregar a la hija Sí Dile, ya llegó el momento Y pues ahora sí que bueno Vamos aquí, estamos llegando aquí A la iglesia del pueblo Que viene acá familia de Rosy Mire, acá está Rogelio Bien desesperado ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? Ya llegó la novia Esa carita me gusta ¿Por qué le gustó? Ándale Buenas tardes Buenas tardes Pues aquí está Donde viene la mamá a entregársela Mire Pues algo que le quiere decir Oiga al diablo Ya que va a ser su diablo Que la cuide bien Eso es todo Mi compadre Pues ya ve Una buena cara que tiene Hay que ver pura felicidad Y pues aquí estamos Ahora sí que en la iglesia Me han preguntado Que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo les digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí A lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual que no es perfecto Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Por de Nuevo Lío Pasando por Tamaulipas Al estado potosino Transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos Arriba a mi Tamaulipas Y entre espuelas Cosmic